Hoy día estoy más exorin que nunca amigos Tiento como si estuviera ahí Hola amigos, soy Miss Yossi y este es mi canal Bienvenidos a un nuevo video Saben, acabo de grabar otro video Que es el de reaccionando al MV de Chen Y escuchando todas las canciones del álbum Y pues en recomendaciones me salió que Chen tuvo una reunión con fans Al igual que lo tuvo Kai y pues Shumi Y estoy tan feliz Y pues vamos a verlo amigos Ya estamos aquí porque detenernos cuando podemos hacer otra reacción Y pues sentirnos como si estuviéramos ahí también Este video dura 17 minutos Así es que voy a hacer cortes para no hacer tan largo el video Hoy día estoy más exorin que nunca amigos Entonces ya estamos grabando Ay me parece también la recomendación de Kai Creo que lo voy a ver Un정, ¿qué tal? Les enseño a cantar Alex, 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 yo voy a la final de la canción Este es el problema Empezamos El programa se llama Undercover Ay, yo también estaría nerviosa Ay, qué afortunadas Qué lindo que hayan hecho esta reunión Ay, está Chen Ay, su boquita, su sonrisita Yo también soy exuelo desde el 2014 Ay, está nervioso El programa de la canción Ay, qué afortunadas ¿Cómo se convicto? Ya, yo me llame un fan de exo desde Kai debut Desde el 2011 El programa de Dessembal 2011 El programa de comienzo Cuando yo se rompe con ex Yo me llame un ex Y ya, es que me llame un exuelo Y ya, es que me llame un exuelo de, como, let's tattoo the first word next song says. On my turn, was Wolf from EXO. So, I have Chogywa tattoo in my body. And then, I was like, where's the song from? One of my friends introduced me to K-pop, and it was my mama. Todas hemos sido introducidas por alguien. A mí también, mi mejor amiga me obligó a ver este growl. Eh, también tengo mi light stick. Tres, tres. Careless, careless. Shoot, Anonymous, Anonymous. Heartless, heartless. No one cares but me. Eh, que emoción. Siento como si estuviera ahí. I'm very excited to not listen to any teasers, because I like to get him very surprised. I hope it's gonna be sad one, like he usually does. It's okay. I love you. Hi, we're so excited to hear the new music. We're excited to cry with your music. Noisy. I'm really happy that you are having come back. So we're happy that you are always our champ. Thank you to the terrible song for tonight. Hi. Oh my god. We're crying. I'm crying. I'm crying. Oh, really? Don't cry, I'm gonna cry too. Let's see. Ay, no. Mmm. 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 Ay, ¿por qué no llora? No sé. Siento que los... Que les prohíben llorar, no sé. Mmm. 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 Dio... Siete... Seis... Cinco. Ah, qué emoción. No puedo. No. Ay, no. La primera que se dio cuenta. Ah, no! Hi. You were real. He's real. I don't know what to say. ¿Cómo se puede ver si? It's okay. It's okay. Yo también quiero, pero voy a pasar mi papel sola. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Josie! Es mi canción favorita Ay, no, no es mi canción favorita Ay, me encanta esa canción Oh, no Tu hueso, es muy bonita Gracias Es algo muy bueno Y, ¿sabes qué han llorado? ¿sabes cuántas veces con un día llorado? ¡Suscríbete al canal! Gracias. Los editores de los artistas no tienen relación con los fans. Quiero decirles que me voy a enseñar sobre el básico. En mi primer cámara, me piensan a la luz. Y simplemente... Y simplemente a largo plazo. ¿Verdad? ¡Suscríbete! Uno, dos, tres. ¡Chau! Desde el mejor músculo, Diana, los que nos hagan así, en el segundo punto, con la voz de la voz de la voz, ¡Ah! ¿Cruido? ¡Ah! 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 Como lo hagan así, ¿no? ¡Ah! 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 yo yo y y pues será que si bien ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Yuno canto nada! ¡Nada, no he hecho! ¡Nada, no he hecho! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es la última canción? ¡Oh, la última canción! ¡Qué suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Yuna tiene que enseñarte! ¡Nada ya la lista! ¡Ah! 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 ¿Quién hay alguien que quiera? Yo voy a cantar el primero Yo creo que puedo ponerlo en mi currículum Yo tengo que cantar el clases con chen Si, te van a cuatro Si, si, si Me hablemos en mi currículum ¡Pulce! ¡Bulce! Muy bien L-aña, a Alex. ¡Gracias por ver el clases! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Hay algún tipo de..? ¿Ya sabes cómo? ¡Alright! ¡Alecson! 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 ¡Ay, a la Beachívacota! ¡Bien americanamente! ¡Gracias! ¡Gracias! Especial en Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos escuchamos! Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Puedo hacerle. Mi jena tiene una parte de Jena. ¿Por qué me lo mostré? Ok, entonces yo voy a hacer. Aquí yo voy a hacer. No creo que podamos igualar. ¿Qué es lo que pasa? I'm gonna go home. I'm sorry. I'm sorry. I'm really sorry. How can I bring a guy to my room? If there's a picture of you there, like in my room? Really? I think I'm going to ask you a little bit more. Good. I'm sorry. What do you think about what I love about? During the last, like, corona situation, it was really lonely and hard. All the time that I saw pictures of my hometown or like my family, I missed them a lot. What do you think about your parents? I'm gonna cry. Oh, no. Mãe. I know that you're a lot of tired. And I know that at the end, we'll find out that I'm going to find out. I'm already back. I'm feeling a lot of tired. Bye. Oh, that's weird. I think it was a little bit difficult. I didn't have a lot of fans to meet each other. I think they would change the country with each other in a room. I think it was very good. I took a lot of stories. I like the Deaf. I think I can sing that same character. You know what? I think I can sing these people's experiences when I sing this song. I feel like. Yes. Ready? Ready? Let's sing that song in a song. I don't know, but let's sing that song in a song. I can sing that song in a song, and now I can sing it girl. Ganadasas Chen y Exuel Tengo que cantar Es la única parte que me sé Voy a hacer un video Plasticando la canción, lo juro Quinta canta muy bien No, 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 no 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 Ay, qué belleza Voy a llorar Hola, soy Chen Y somos Exuel Muchas gracias por ver este video Por favor, me gusta y suscríbete Hola Qué hermoso No sé qué decir Qué hermoso Yo ya había visto los programas de Kai y Xiumin en Hello82 y con el de Kai estaba súper feliz con el de Xiumin también pero viendo el de Chen me da tanta nostalgia y la felicidad estoy tan feliz que hasta tengo ganas de llorar Ay, qué hermoso, de verdad, qué hermoso ver esto, estoy muy feliz y muy contenta Chen se merece todo nuestro amor, recuerden seguir apoyándolo siempre Recuerden que Chen dijo esto Te amo mucho, pero no necesitas amarme de la misma manera, te amo a mi manera y no me importa cuánto tiempo tardes en amarme, puedo esperar por ti Quiero llorar Y quiero llorar otra vez Recuerden apoyar a EXO, es lo único que les voy a decir Reproduzcan el video Y pues dejenle palabras de apoyo siempre Como han visto en ese video Habla inglés perfecto Y estoy segura que todos los chicos también Y pues sigamos apoyando a todos Y pues bueno, hasta aquí llegó este video Espero que les haya gustado muchísimo A mí me ha encantado ver este video Hemos tomado clases de canto con Chen Recuerda que si te ha gustado este video Puedes comentar, darle like y suscribirte al canal Y recuerda que mereces lo que sueñas ¡Adiós!